Hay mucha preocupación entre los fans de Ángela Carrasco después de que la legendaria cantante dominicana se desplomó en medio de una presentación y sucedió en San Diego, California. Algunos de los presentes grabaron el momento en el que la cantautora de ahora 72 años dijo que se sentía mal, había hasta pedido una silla, pero entonces sus miembros del equipo se acercaron a ayudarla hasta que lamentablemente se desmayó. Esperemos de todo corazón que esté mejor y un abrazo muy fuerte para mi querida compatriota.